En el día de la nueva toma de posesión de Daniel Ortega, la Unión Europea amplió las sanciones contra Nicaragua. Más información en el siguiente informe. El Consejo de la Unión Europea informó este lunes que aplicó sanciones a siete personas más y a tres entidades del gobierno de Nicaragua. Según el documento, las medidas se dan en vista del empeoramiento de la situación en Nicaragua. Los nuevos listados incluyen a familiares del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y la empresa supervisora de telecomunicaciones y correos Telcor. En un comunicado indican que también fueron sancionados la magistrada presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, y los magistrados Cairo Amador y Lumberto Campbell. Incluyen a la lista a Laureano y Camila Ortega Murillo, así como a Najima Díaz, directora de Telcor y al superintendente de bancos, Luis Ángel Montenegro. Según el texto publicado este lunes, el Consejo Supremo Electoral es el órgano responsable de la preparación, celebración y certificación de las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, las cuales, según el texto, socavaron las instituciones y los procesos democráticos por su falta de transparencia de una verdadera oposición y de un debate democrático. En el escrito se señala, además, que la Policía Nacional de Nicaragua es responsable de los tratos degradantes, entre ellos torturas físicas y psicológicas, a quienes se opusieron a Ortega. Es responsable del encarcelamiento ilegal de precandidatos presidenciales, líderes de la sociedad civil, líderes estudiantiles y rurales o periodistas independientes sin garantías jurídicas ni democráticas. Según el Consejo de la Unión Europea, estas personas e instituciones son responsables, graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo la represión de la sociedad civil, el apoyo a las fraudulentas presidenciales y parlamentarias elecciones y desocavar la democracia y el Estado de Derecho. Las medidas restrictivas ahora se aplican a un total de 21 personas y tres entidades. Los designados están sujetos a una congelación de activos y los ciudadanos y empresas de la Unión Europea tienen prohibido poner fondos a su disposición. Las personas también están sujetas a una prohibición de viajar que les impide entrar o transitar por los territorios de la Unión Europea. María Esther Ordóñez, Acción 10.